El programa Elegí Pescado a el Bolsón será este sábado 6 de noviembre, pero para hablar sobre esto vamos a hablar con el subdirector de Recursos Naturales de Río Negro, Fernando Arbat. Arbat, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenos un poquitito sobre esta nueva llegada de Elegí Pescado a Bolsón. Y gracias por acercarse, acá de nuevo la provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Producción y Agroindustria y precisamente la Subsecretaría de Recursos Pesqueros de la provincia, va a estar acercándose a la localidad para, bueno, traer el pescado del Golfo San Matías, un programa que ya hace más de tres años que está acá en la localidad y que realmente tiene una repercusión muy buena para todos los vecinos y vecinas del Bolsón y de la Comarca Andina. ¿Va a ser exclusivamente este sábado? Este sábado, bueno, justamente tiene que ver con el inicio de todas las recorridas en toda la provincia, porque también se han levantado varias vedas en el Golfo San Matías y también la pesca en el Golfo empieza a ser un recurso ya, digamos, más normal para los pescadores artesanales, porque las inclemencias climáticas que hemos tenido en el invierno, a ellos también los afectan por la marea, los vientos, y ahora, digamos, con estos climas más bondadosos de primavera y de verano, se puede pescar más asiduamente en el Golfo. Hablábamos ayer con Luis Suárez y ya están ansiosos por llegar, ellos sabemos que tienen un cariño especial por el Bolsón y por la gente del Bolsón. Nos comentaba que tienen preparado ya varias toneladas de pescado, incluso de cazuelas preparadas, va a haber sorteos como se hacía anteriormente, ¿no? Sí, bueno, el inicio de esta visita trae aparejado a que vengan todos los referentes del Ministerio y cuando el programa es completo se hacen sorteos, se hacen degustaciones. El intendente de la localidad también confirmó la asistencia. ¿Va a cocinar? Confirmó la asistencia y confirmó también que iba a dar una vuelta a visitar este programa, que bueno, que es un éxito acá en la localidad. Fernando, los precios me imagino que siempre accesibles, deben haber aumentado mucho, ¿no? No, no aumentaron a comparación de los precios que uno maneja en las grandes cadenas de supermercados, sabemos que son precios muy accesibles. Obviamente el incremento que estamos teniendo en la economía argentina hace que algunos retoques de la última visita, que fue por allá por mes de mayo, junio, obviamente se incrementaron en poco, pero la gente conoce de la calidad y los costos y por eso tiene tan buena aceptación. Sin duda que otra vez variedad de pescados y marisco vendrá, ¿no? Sí, bueno, la idea es que traigan pez gallo, merluza, las cazuelas de marisco, langostino, que el langostino realmente fue una temporada espectacular, tanto el langostino y de viera, porque, bueno, se ha controlado mucho más la pesca mansalva y de buques que depredaban antiguamente y, bueno, hubo un control mucho más fuerte, estricto, y esto hizo que la pesca en langostino en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, haya sido una pesca impresionante, batiendo todos los récords. Vio que en algunos destinos turísticos de la costa, la raba pasó a ser un artículo de lujo, así que al precio que viene, comprar el tubo calamar y hacerlas en casa, ¿no? No, tal cual, la gente sabe cómo irme echando, ¿no? Con la merluza, los chefs que han venido acá nos han enseñado otras variedades, que se puede hacer ceviche, se puede hacer un montón de cosas, y aprovechando la visita en Feria Franca y esta producción de hortalizas orgánicas que tenemos en la localidad, la verdad que está bueno combinar esto del ceviche, que parece que es una comida extranjera, pero que es muy saludable también a la hora de hacerlo y de ponerlo sobre la mesa de todas las familias de acá de la localidad. Igual yo me quedo con algunos mejillones a la Provenzal, ¿vendrán mejillones? Nos prometieron que sí, nos prometieron que van a traer mejillones, langostina y las cazuelas, o sea, y las hamburguesas que para los chicos la verdad que es muy bueno, porque esto que han hecho incorporando una máquina que procesa la merluza y le agregan verdura, le agregan jamón, queso, la verdad que para los chicos proponerle ese formato y la incorporación de pescado es muy buena porque de otra manera sabemos que los chicos muchas veces no comen el pescado, pero disfrazándoselo en hamburguesa está bueno e incorporan un producto que es muy saludable, ¿no? Incluso a los adultos de la zona cordillera, agregarle pescado dos veces al año es bueno, ¿no? No, lo ideal sería teniendo la producción que tenemos en el Golfo y con esta promesa de venir ahora todos los meses, la gente mayor, hasta los médicos le recomiendan justamente la incorporación de pescado por los omegas y todas las vitaminas que tiene y que es muy saludable para ellos, ¿no? ¿Habrá degustación de paella o habrá que esperar un poco más? No sé si paella quizás otro tipo de degustación, pero si vienen completos son capaces de hacerlo, o sea, no sé con qué nos van a sorprender, pero digamos, va a haber degustaciones, sorteos y la gente quizás en la próxima visita ya se puede organizar una paella para todos, ¿no? Bueno, Fernando, recordamos este sábado 6 a partir de las 9 de la mañana en la calle Oneli frente a Feria Franca, la gente ya se acostumbra a hacer cola desde temprano, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nos prometieron también traer mucha cantidad, digamos, para que la gente no venga tan temprano, pero bueno, sabemos que es un ritual también. La gente el sábado relaja, se viene temprano, mientras uno hace la cola, otro hace otra compra y digamos, desde las 9 de la mañana hasta que se acabe el stock, la gente va a estar. Si hay stock a las 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, ellos se van a ir hasta que se venda el último filé de merluza, como hacen todo el tiempo y la verdad que quieren traer muchísimo pescado para que todos en la localidad, digamos, puedan acceder, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias a usted por venir. Bien, ¿no? Gracias.